No me dejes de tu mano, Señor Guárdame en tu santo dentro Y un carri conmigo en la mansión Coronado de alabanza, corriendo no perecer Todos los que se fueron perdidos En el verano de mi padre Los que murieron en mi pez no saldrá Corvado de alabanza, corriendo no perecer Los desprecios de este mundo traidor Me han causado desaliento y dolor Las palabras de mi buen salvador Me han servido de alabanza, corriendo no perecer En el verano de alabanza, corriendo no perecer Todo el bosque se fueron perdidos En el verano de mi padre Los que murieron en Cristo saldrá Corvado de alabanza, corriendo no perecer Aleluya, gloria a Dios